El Señor está hablando al pueblo de Dios de que debe renovarse. Amén. Amén, amén. Vamos a leer un par de textos de la palabra, uno detrás de otro, seguiditos. El primero será Romanos 12, 1 y 2. Después saltaremos rápidamente a 2 Corintios 6, 2. En la misma lectura lo haremos seguidos, ¿verdad? Así que os dejo un poquito más de tiempo para que busquéis en la palabra. Los que tienen Biblia de papel, ponen los dos dedos. Los que tienen Biblia electrónica, no sé cómo lo harán. Porque no voy a parar. Esas son las ventajas de traer Biblia de papel. ¿Veis? Yo lo tengo aquí. Ya veo las sonrisas de los hermanos que llevan Biblia electrónica. Muy bien, ¿lo tenéis, hermanos? Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y vamos a 2 Corintios 6, 2 y dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Os digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Amén? Amén, amén, amén. Bendito Padre Celestial, hoy es el día en el que tú quieres hablar a tu pueblo. Hoy es el día en el que tú quieres tocar nuestras vidas. Hoy es el día en el que tú quieres tomar nuestros corazones y hacerlos tiernos delante de ti y delante de tu palabra. Señor, Señor, yo te pido que tú dirijas a tu siervo, Señor, a hablar solamente lo que es tu consejo y nada más que eso, Señor, para que tu iglesia pueda ser edificada, pueda ser renovada, para que hoy entendamos las cosas que tenemos que hacer y arreglar. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Especialmente el texto de Romanos 12 es un llamado muy importante, muy importante que el apóstol Pablo hace a los hijos de Dios. Nos llama a una renovación, nos llama a vivir el cristianismo hoy, hoy, no mañana ni ayer. El cristianismo se vive hoy, lo que hicimos ayer está bien para recordarlo y para aprender de nuestros fallos quizá o de nuestras virtudes, pero para que hoy vivamos como Dios quiere que vivamos. Tampoco mañana será muy importante, no sabemos que ocurrirá mañana, ¿verdad? Pero hoy es el día en el que tenemos que vivir un tiempo de renovación. Por eso he juntado el segundo texto, que es 2 Corintios 6.2. Os digo que hoy es el momento propicio de Dios. ¿Para qué? Para tomar decisiones que nos lleven a renovarnos. Es muy interesante, es muy interesante cuando estudiamos a Dios en teología. Y aún recuerdo un sermón de un pastor que hablaba de Dios, el eterno presente. Dios vive en un eterno presente. Es interesantísimo eso. Dios conoce nuestro pasado y estuvo allí con nosotros y conoce nuestro futuro porque ya está allí. Dios no está sujeto a ningún tipo de frontera humana, ni siquiera la del tiempo. Dios está viendo nuestra vida como si fuera en una bandeja y conoce todo lo que ha ocurrido en ella. Por eso la insensatez de que los hijos de Dios se preocupen. Porque Dios ya sabe lo que está ocurriendo en sus vidas. Por eso es por lo que tenemos que vivir hoy. Y por eso es por lo que todo plan que hagamos está bien cuando lo hacemos en el Señor, pero dependemos directamente de él. Y nada de lo que propongamos será verdaderamente definitivo. Porque el hombre propone, pero Dios es el que dispone las situaciones. El hombre es el que hace los planes, pero Dios es el que los lleva a cabo. Y por eso es tan importante que nosotros descubramos que hoy es un día importante. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo, hoy es el día de la decisión, hoy es el día propicio para que Dios actúe en nuestras vidas. Y si nosotros tuviéramos esa sensación, ese sentimiento de que hoy es tan importante, de que no podemos dejar las cosas para mañana, progresaríamos en todas las situaciones, en todas las situaciones, en todas las situaciones, en todas las actitudes de nuestra vida. Por tanto, hoy Dios quiere que renovemos cosas en nosotros. Y como grupo que somos, Dios quiere que hoy renovemos cosas en la iglesia. Renovarse es tan importante como es hacer nuevo lo que ya conocemos de antes, lo que ya sabemos de nuestro pasado. Renovamos, pero ¿qué renovamos? Lo que hemos aprendido de parte del Señor. Renovamos y hacemos nuevo la vieja historia del Evangelio. Renovamos y hacemos nuevo los viejos conceptos que aprendimos cuando nos convertimos. Renovamos, hacemos nuevo todo lo que sabemos de parte del Señor. Por eso, tenemos de vez en cuando que reflexionar dónde están nuestros pensamientos, cuáles son nuestros conceptos, qué aprendimos cuando nos convertimos y preguntarnos, ¿eso es nuevo para nosotros o es una historia pasada? Hay varias cosas. Hay cosas muy importantes que tenemos que renovar. Renovar en nuestra mente, en primer lugar, para que de esta manera todo el resto de nuestro pensamiento, todo el resto de nuestro sentimiento pueda ser hoy actual. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hoy tenemos que renovar nuestra visión. La visión de nuestra vida, la visión de nuestra iglesia. Proverbios 29.18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y si hacéis una comparatoria con diferentes versiones de la Biblia, es graciosísimo. Porque dice lo mismo, pero te da unos cuantos toques tan interesantes. Otras Biblias, otras traducciones, no otras Biblias, otras traducciones, dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, es como si a un coche de estos, muy rápido, íbamos en una autopista, le quitamos los frenos y ¡ala! A ver dónde terminamos. O mejor dicho, a ver contra qué terminamos. ¿No es verdad? Otras versiones traducen que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Se pierde. Ya no sabe dónde está. Y por tanto no sabe qué será de él. Hay una versión muy chula que me gusta mucho, quizá por ser manchego, dice que donde no hay visión, el pueblo se desmanda. Esto es puro pueblo, ¿verdad? Donde no hay visión, donde no tienes una visión clara de parte del Señor, el pueblo se desmanda, hace lo que quiere, como en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Una iglesia que no tiene visión. Hay una que me produce hasta cierto temor. Dice la palabra del Señor, donde no hay visión, el pueblo será disipado. ¿Sabéis lo que significa disipado? Desaparece, se disuelve, deja de existir. El pueblo que camina sin la visión de Dios es un pueblo que se disipa y deja de vivir como tiene que vivir. Por regla general, la visión en la iglesia la presenta siempre el pastor o los pastores, apoyado por el liderazgo. Y este es el claro mensaje bíblico que aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se ve claramente como el apóstol Pablo, por ejemplo, daba las directrices para que las iglesias funcionaran de una manera y además exigía de alguna forma obediencia. Hoy en día nos cuesta esto un poquito, ¿verdad? Pero es así como el Señor nos lo presenta. En el mensaje bíblico nos enseña que las directrices tienen que estar claras en una iglesia y tienen que ser renovadas constantemente. Tienen que ser vividas, aceptadas por el pueblo de Dios. Bueno, tenemos que darnos cuenta si la visión que aprendimos es hoy la que el Señor tiene para nosotros. De vez en cuando hay momentos en la vida en los que las iglesias deben repensarse por dónde van. Y deben ser sensibles a la voz de Dios. Mirad, muchas veces nuestras visiones están modificadas por nuestros recursos. Es muy interesante que muchas veces las iglesias modifican su visión y su programación de trabajo. Muchas veces las iglesias modifican lo que quieren hacer porque no tienen dinero para hacerlo. ¿Y sabéis lo que es eso? Eso es una falta de fe y una falta de confianza en el Señor que aterra. No somos ejemplo de nada. Ni podemos nosotros ponernos como ejemplo de nada. Pero cualquiera que lleva diez o quince años en esta iglesia sabe que nos hemos embarcado en unos líos que son llamativos. Nos embarcamos en el año 2006, era el 2006, ¿verdad? En una celebración y cuando hicimos el presupuesto, de verdad, teníamos loco al tesorero. Porque no había dinero, nada de dinero, o por lo menos si no nada, no había el dinero que necesitábamos para hacer cuatro enormes eventos costosísimos. Entre otros, traer un coro gospel de Estados Unidos, nada menos, ¿verdad? Esto es por decir algo, ¿verdad? Y para la gloria de Dios hemos de decir, porque el dinero no solamente salió de aquí, para la gloria de Dios hemos de decir que no se ha dejado de ver ni así de lo que ocurrió en el año 2006. Yo recuerdo, uno de los eventos que más me gustó fue en la celebración del día 31 de octubre, no, 12 de octubre porque era la única fecha que teníamos para que nos dejaran el Teatro del Jardín. El 12 de octubre teníamos aquí el coro gospel de Barcelona. El coro gospel de Barcelona entonces tenía más de 100 voces, no más, bastante más de 100 voces. Y nos dejaron una sala para hacer comida para todos. Yo recuerdo un montón de gente de aquí vestida de camarero y sirviendo comida a no sé cuánta gente, de verdad. Y todo salió. La visión, la visión de hacer esa celebración que impactara en la ciudad e impactó de verdad, nos pusieron en el mapa de nuevo. No podíamos hacerla, pero Dios estuvo a nuestro lado y estuvo con nosotros. Renovar nuestra visión es fundamental. Saber lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, es fundamental. Y necesitamos estar unidos. No podemos mandar por un lado al pastor y a los diáconos o los líderes o como los queráis llamar y por otro lado el pueblo. No. Yo sé que a mucha gente le cuesta acercarse, le cuesta acercarse, le cuesta unirse por culpa muchas veces de nuestros propios prejuicios. Pero necesitamos estar unidos, renovar nuestra visión, caminar juntos, porque entonces el Señor va a actuar y lo va a hacer hoy. No sé en qué momento estás de tu vida, pero hoy Dios quiere renovar tu visión como miembro o asistente de esta iglesia. O sea, si solamente eres asistente, te puedo decir una cosa. Dios no está totalmente conforme con eso. Te tienes que comprometer. Ser asistente es ser un parroquiano. No serás un parroquiano católico, pero bueno, vas a ser un parroquiano evangélico. Tampoco hay tanta diferencia. Es decir, comprometete, ven a los cultos de oración. Comprometete, sal con nosotros el sábado que viene a predicar el Evangelio. Comprometete con tus diezmos y con tus ofrendas. Comprometete con tu vida, con la fuerza, con la pasión que pones para hacer las cosas del Señor. Hoy, hoy es el día en el que tienes que comprometer cuál es la visión para el resto de tu vida. Hoy, hoy es cuando lo tienes que tomar. Debemos crecer como adoradores. Juan 4.23 es muy interesante. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca, aquí dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabéis qué? Es muy interesante y yo lo descubrí el otro día, preparando estas palabras, descubrí que el Señor no busca tanto la adoración como los adoradores. ¿Os habéis fijado alguna vez? Yo esto lo he tomado directamente de Reina Valera, porque era la que más clara lo decía. Es muy interesante y yo no había caído en la cuenta. Aquí no dice, el Señor busca adoración, aunque se la merece. Todo acto de adoración que hagamos, él se la merece y siempre se quedará corta. Pero lo que dice el Señor es que busca adoradores. Es decir, te está buscando a ti y me está buscando a mí. Está buscando personas que están dispuestas a adorar. Está buscando personas que tengan un corazón por Dios. Claro, yo me imagino que cuando se ponga a cantar el coro Brooklyn Tabernacle, pues tiene que ser una pasada y Dios se gozará, ¿no? Porque no solamente cantan bien, es que se ven sus caras auténtica adoración. Y podemos decir, seguro que Dios busca que el coro de Brooklyn le cante. Pero estoy seguro que está mirando a los que están ahí. Hoy hemos tenido un tiempo de adoración precioso, pero seguro que Dios miraba en nuestros corazones más que escuchar nuestras palabras o nuestros cantos. ¿Amén? Amén. Tenemos que renovar nuestra adoración y esto no quiere decir hacerla más moderna, hacerla más bonita, ni hacerla diferente. Lo que quiere decir, tienes que renovar tu corazón. Y cuando cantes una canción, no pienses tanto en lo que estás cantando, sino en el Señor a quien le estás cantando. Haz de renovar tu adoración cuando salgas de aquí y llegues a casa y te pongas a orar por la comida. Por cierto, ¿oras por la comida? Cuando te pongas a orar por la comida, no corras para terminar. Tampoco quiere decir que hagas una oración de tres horas, ¿no? Porque si no, la comida se te enfriará. Pero tu corazón tiene que decir, ¡ay, Señor! ¿Cómo te doy las gracias porque tengo comida en mi plato? Pero acuérdate de tantos y tantos que no la tienen. Y Dios ha sido muy bendecido, ha sido muy bueno contigo. Estoy convencido que los que estamos aquí cuando lleguemos a casa, tenemos para comer. Por favor, si hay alguien que no tenga nada en el frigorífico, que me lo diga. Que hoy no pasará hambre. Pero tenemos que renovar nuestra adoración. Cuando mañana llegue el momento en el que abres tu Biblia y lees la palabra. Por cierto, ¿tienes un ratito todos los días para orar? ¿Sí? Cuando mañana cojas tu Biblia para orar y ores y leas, mira lo que está diciendo. No solamente pases los ojos por encima de las letras para decir, ya he cumplido con Dios. Mira lo que ahí está diciéndose. Porque el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Tenemos que renovar nuestro tiempo de devoción. Tenemos que renovar nuestro tiempo de alabanza al Señor. Porque Dios está esperándote a que lo hagas. Dios está mirando tu corazón. Está buscándote. Y cuando digas, estoy adorando a Dios, que sea verdaderamente tu corazón quien está adorando al Señor. Tenemos que desatar hoy el poder de Dios por medio de la oración. De verdad que necesitamos ser hombres y mujeres. Necesitamos ser una iglesia que renueva en su oración. Muchas veces la oración hemos visto como ha sido una de las cosas más repetitivas del mundo. Muchas veces hemos criticado a la iglesia católica porque decíamos que solo rezan. Porque repiten palabras ya escritas desde hace tantos y tantos años. Y sabéis que nosotros hacemos lo mismo. No las tenemos escritas en papel, las tenemos escritas en nuestra mente. Y las decimos una y otra vez. Y decimos las mismas cosas una y otra vez. No es así como tenemos que actuar. El Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. La oración es un acto poderosísimo de Dios. Y en eso nos tenemos que renovar. Mirad, como iglesia tenemos que darnos cuenta que todo el éxito, según Dios, todo el éxito que puede tener nuestra iglesia, parte del mismo sitio. Y es de la oración. ¿Por qué? Porque la auténtica adoración es que los hijos de Dios se ponen delante del Señor y reconocen su incapacidad. Y más aún, declaran la capacidad de Dios. En la oración reconocemos que no somos nada. En la oración reconocemos que nosotros no podemos por nuestros propios medios. Pero al mismo tiempo decimos, Señor, pero tú sí que puedes. Verdadera oración no es repetir palabras, ni repetir ideas, ni siquiera. La oración nos coloca en la disposición que Dios quiere. La auténtica adoración no es tanto en la que le pedimos cosas al Señor. La auténtica adoración es en aquel momento en el que hablando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso la oración de Gesemaní es una oración tan tremenda. Porque Jesús está pronto a morir. Y lo que está diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, el hombre está hablando de verdad, de su dificultad, incluso del temor que tiene de lo que viene ahora. Pero está ajustando su voluntad con la voluntad de Dios. Cuando oramos, ajustamos lo que queremos, lo que pretendemos, con la voluntad de Dios. Y por eso es por lo que decimos al final en el nombre de Jesús. No es una coletilla sencilla, fácil de decir y una buena manera de terminar las oraciones. Como a veces no sabemos cómo terminar las oraciones, decimos en el nombre de Jesús. Entonces ya sabemos que ahí, punto. ¿Verdad? No, no, no. En el nombre de Jesús quiere decir mucho más. Cuando decimos en una oración al terminar en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo te pedimos eso. Es en base a lo que Jesucristo hizo por nosotros que te podemos pedir esto. Y más todavía. En el nombre de Jesús quiere decir como si Jesús lo dijera. Amén. Es decir, la auténtica adoración es un ajuste. Un ajuste tremendo de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que pedimos al Señor. Y cuando le decimos, Señor, queremos esto, si al final con todo lo que eres, tú dices en el nombre de Jesús, estás diciendo lo mismo que Jesús dijo en Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que yo pido, ¿vale? Estoy enfermo. Señor, yo quiero ser sanado. Por favor, sáname. Pero si tú no quieres hacerlo, estoy contento. Eso es duro, ¿verdad? Eso es difícil, ¿eh? Pero eso es oración. Eso es verdadera oración. Como la de Jesús en Getsemaní. Que si bien es corta y nos hubiera gustado que alguno de los discípulos no se durmiera, estuviera puesto con el oído, ¿verdad? Estaría bien que Pedro no se hubiera dormido y no lo apuntara, ¿verdad? Pero en las pocas palabras que conocemos nos muestra que tenemos que renovar nuestra oración. Mirad, hermanos, tenemos un montón de oportunidades de orar como grupo. Es precioso. Como el Señor ha ido moviendo diferentes grupos a diferentes horas. Ahora tenemos grupos hasta las seis de la mañana. Si hay alguien que dice que se le va el sueño, martes y jueves que venga aquí a orar a las seis de la mañana. Hay muchas oportunidades. Pero si nuestro corazón no tiene el sentimiento de Jesús en Getsemaní, si en nuestro corazón no está el clamar de esa manera, ajustando lo que somos y lo que deseamos con la voluntad de Dios, la oración no dejará de ser repetición vana. Tenemos que renovar nuestra oración. Tenemos que renovar nuestra oración, renovándonos en el Espíritu. Orar en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar es siendo dirigidos por el Espíritu Santo, por los deseos del Espíritu Santo y no tanto por los nuestros. Por tanto, cuando oremos de esta manera, lo que vamos a hacer es desatar el poder de Dios. Eso es lo que nos han dicho tan grandes hombres. Bones, Wesley, Leonard Ravenhill. Nos lo dicen todos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando hay un pueblo que ora, el poder de Dios se desata y empiezan a ocurrir cosas. ¿Cuántas veces miramos nuestras iglesias y nuestras vidas y vemos que no pasa nada? ¿Verdad? No pasa nada. Quizá tendríamos que echar un vistazo a cómo es nuestra vida de oración para descubrir que si no pasa nada, es porque nuestras oraciones son simplemente palabras lanzadas al cielo en la que muestra nuestra carnalidad y nuestros vanos deseos. Pero no nos ajustamos a la voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra oración. Tenemos que renovar la proclamación del Evangelio. Tenemos que renovar también esto. Hay una historia en el Antiguo Testamento, solamente he tomado un texto, pero yo os cuento la historia. Está en Segunda de Reyes y es un tiempo muy especial. Samaria, Israel, el norte, las diez tribus del norte, están siendo atacados por el rey sirio. Y de tal manera ha llegado la situación que solamente queda la ciudad de Samaria rodeada por un ejército sirio tremendo. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Pero Dios tiene otros planes. Y de una manera maravillosa, el ejército sirio tiene que levantarse y huir. Y había un grupo de leprosos que habían dicho, aquí nadie nos va a dar de comer y nos vamos a morir. Y más aún, cuando entren los sirios, los primeros en caer seremos nosotros. Vayamos y pasémonos a los sirios porque quizá de esta manera encontremos un poco de misericordia ya que salimos de Samaria y nos entregamos. A lo mejor hasta nos dan algo de comer. Y entonces los sirios disponen, perdón, los sirios, los leprosos disponen allí su idea y salen y se escapan de Samaria y entran en el campamento sirio. Porque los sirios no han hecho una salida ordenada, sino que lo han abandonado todo. Oyeron rumores de guerra y entonces lo abandonaron todo. Y cuando llegan allí, los leprosos empiezan a ver comida sin cuento. Los ejércitos antes no iban vestidos solamente de militar, llevaban sus ropas bonitas, sus joyas, para que cuando ganaran, hacer el paseo mostrando los ricos, los fuertes y los valiosos que eran. Eso es lo que hacían antes, ¿verdad? Y entonces los leprosos aquellos entran y encuentran todo el campamento cargado de oro, cargado de riquezas, de joyas, con toda la comida que necesitaban. A dos metros estaba Samaria muriéndose de hambre. Y ellos están allí. ¿Y qué hacen? Entran, entran, se gozan con la comida, empiezan a guardar dinero. Pero uno se da cuenta de la situación. Y dice en 2 de Reyes 7.9. Entonces se dijeron unos a otros, esto que estamos haciendo no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. En otras versiones dice, en lugar de resultaremos culpables, nos alcanzará nuestro mal. ¿Sabéis lo que está pasando aquí? Es muy interesante lo que está pasando aquí. Ellos ahora mismo lo tienen todo, pero hay un pueblo que se está muriendo de hambre allí dentro. Y se dan cuenta de que no pueden callar esto. Desde que están, desde que descubren eso, hasta que se descubra por parte de los de Samaria, morirá gente de hambre. Ellos tienen la responsabilidad de contar lo que está ocurriendo. Porque dice, si no, nos alcanzará nuestro propio mal. Seremos culpables. Hermanos, así somos nosotros a veces. Callamos la cura para el problema del alma de tantas y tantas personas. Quizá por vergüenza, quizá por miedo. Y nuestro testimonio muchas veces es un testimonio flojo, nada valioso. Es un testimonio de vergüenza a veces. Y somos incapaces de compartir el mensaje del Evangelio con los de Samaria. Los de ahí fuera. Que no tienen el mensaje del Evangelio. Que no tienen la palabra de salvación. Tenemos que renovar. Y no es tanto lo que decimos. Hermanos, normalmente una persona que lleva en la iglesia durante unos años, sabe perfectamente en qué consiste el mensaje del Evangelio. Todos nos sabemos los cuatro puntos de memoria. Todos somos capaces de recitar versículos en los cuales se habla de la pecaminasidad del hombre y por tanto que está perdido. Se habla del amor de Dios que envía a Jesucristo para que muera en la cruz y que nosotros tenemos que tomar decisiones. Sobre eso prácticamente lo sabemos todos. No hay ningún problema. El problema es renovar nuestro espíritu, nuestra alma, para tener ganas de salir a las personas, para tener esa sensación de total necesidad de proclamar el mensaje del Evangelio. Pero tenemos que renovar nuestro testimonio. Tenemos que renovarlo. Porque si no, nos alcanzará nuestro mal. Es así de claro. Resultaremos culpables. Si esperamos hasta que amanezca, o sea, hasta que se descubra lo que está ocurriendo aquí, resultaremos culpables. Madre mía, si el rey de Samaria sale con los pocos soldados que encuentra y se encuentra allí durmiendo de la borrachera aquellos, ¿qué les haría? Seguro que colgados de un pino. Está clarísimo. Pero, algún día tendremos que dar cuentas delante del rey de reyes y del señor de señores. ¿De qué hemos hecho con tanta riqueza como había en nuestra vida, como había en nuestros corazones? Tener la palabra de salvación y no darla nos hará culpables delante del señor. Si callamos, quizá mucha gente pierda su oportunidad de salvación. Y esto tiene que ver con las misiones extranjeras, tiene que ver con las misiones en nuestro país y tiene que ver con el vecino de la puerta de enfrente que tenemos al cual lo único que le decimos es «¡Hola! ¿Cómo está usted? ¡Buenos días!» Y bajamos en el ascensor con él y somos incapaces de decirle que Dios le bendiga para provocar una conversación, sí. Si callamos, quizá nuestra alma algún día tendrá que dar cuentas de lo que somos, de lo que hemos hecho o, mejor dicho, de lo que no hemos hecho. Renovarnos. Tenemos que renovarnos. De verdad que podría haber tocado más temas, el trabajo con excelencia, el servicio, la misericordia, muchas otras cosas podríamos haber tocado, pero creo que estas son importantes. Somos llamados a renovarnos hoy. Hoy. Hoy es el día propicio que el señor tiene preparado para que tomemos decisiones y renovamos los aspectos de nuestra vida que necesitan ser renovados. Hoy, no mañana. No lo dejes para mañana, porque llegarás tarde. Quizá hoy perdemos oportunidades de testimonio. Quizá hoy perdemos oportunidades de oración potente, oración clamor, oración en la que cuando clamamos el señor nos habla y nos dice cosas. Somos llamados a renovarnos en el espíritu. Somos llamados a renovar todo lo que es nuestra vida, nuestra visión, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conseguir. Somos llamados a unirnos en trabajo, todos juntos, porque a nuestro alrededor hay un mundo que está siendo necesitado. Nosotros los creyentes especialmente tenemos la necesidad de vivir hoy un evangelio nuevo, no el evangelio con el que te convertiste, ese, pero hoy. para que de esta manera tu vida sea la vida que el señor quiere. El señor está dispuesto a derramar su espíritu santo sobre todos nosotros. Él está dispuesto a derramar fuerza, poder, para que lo que tantas veces nos cuesta hacer, todas estas cosas son difíciles. Y en nuestro poder, en nuestra carne, imposibles. Pero en el poder del espíritu se pueden hacer. Si tú clamas al señor, el señor está dispuesto a responderte y está dispuesto a darte las fuerzas. ¿Qué es aquello que se te ha hecho viejo de tu fe? ¿Hay algo, alguna cosa que se te ha hecho vieja en tu forma de creer en el señor? Renuévala hoy. Hoy. Hoy es el momento. Hoy es el día propicio para que tu vida dé un vuelco, para que tu vida dé un giro y para que puedas buscar al señor y renovarte. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Yo he dicho cuatro cosillas nada más. Visión. ¿Cómo ves la vida? Adoración. ¿Cómo adoras al señor? ¿Con qué espíritu te mueve para adorar al señor? Oración. Quizás solo rezas. Pero no te pones en el señor. Testimonio. Hace quizá tanto tiempo que no has dado una palabra de testimonio a los que te rodean. ¿Algo de eso hay en tu corazón que no funciona? ¿Hay algo? Bueno. El señor está aquí. ¿Lo crees? Oh, sí. El señor está aquí. Oh, señor. Bendito sea tu nombre. Dios está aquí. Dios está aquí. Y está hablando en tu corazón. No son las palabras de un hombre. Si no, no tendrían ningún valor. Pero si Dios está hablando en tu vida hoy y descubres que algo se hizo viejo en tu corazón es el momento de que se lo digas. Así que voy a dejar un tiempo de oración. Ora al señor ahora. Ora al señor ahora.